Lance Manson, en la vida real, el tipo tenía muchos vínculos con la CIA, con el FBI. ¿Cómo están las chicas lindas? Nosotros somos los caramelos de cianuro. No, mano. Me salió bien, ¿verdad? ¿No? Sí, o sea, sí te salió bien, pero no somos ellos, pues. Ah, yo me quería sentir roncarroleros. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo están las chicas lindas? Así, 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 así. Así, así, así. Spiderman, Spiderman. Spiderman, Spiderman. Mano. Mano, ya empezamos. Verga, ¿ves? En el estudio no hacen casa. Vamos a darle otra vez. Pegando gritos. No vale, ya, estamos empezados. Ya empezamos. Mi nombre es Israel de Corcho. Mi nombre es Abel Arushawan. Para los que no me conocen. ¿Cómo están el día de hoy? Ya tenemos que llegar a un punto, que ya seamos, ya todo el mundo sepa quiénes somos. Claro, ya, eso va bien, papi, pero ahorita no nos conocen. Mira, no le pusiste tan alto el audífono, ¿no? Lo voy a bajar un poquito. All right, all right. No, o sea, ya, o sea, que estamos en modo profesionales. Estamos en modo, queremos romperla entre estas ondas cristianas. All right. Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí. Un vacilón, ¿ah? ¿Cómo están ustedes el día de hoy, la noche, la madrugada? ¿Cómo estás tú? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estás tú? ¿Están fumando? ¿Están tomando? ¿Están hueliendo? ¿Qué están haciendo? No, pero ¿cómo estás tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Cómo estás tú? Yo tuve un día agitado, mano. Tuve que correr para todos lados hoy, pero... No, porque nadie te está... Nosotros te estamos preguntando a la gente, pero nadie te está preguntando cómo estás tú, cómo está Belardo. No, es verdad, sí, 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 sí. Eso es lo que hace falta. ¿Cómo estás tú? Amor. No, bien, estoy bien, hermano. Hoy fue un día agitado, pero... ¿Te hace falta una cerveza? Porque te la puedo pasar por aquí por la cámara. All right, all right. Pásamela, amigos. Ok, voy aquí. Estira ahí. All right, all right. No me tiré. Pásamela, pásamela. Ya es chimbo, ya es chimbo. Te la paso aquí. Por el lado de... Lado de tu derecho, tu derecho, tu derecho. La cagué, la cagué, la cagué. No, marico. Qué enfermos somos. No salió el chiste. Teníamos que hacer así. Yo estiraba el brazo y tú tirabas por los... Eso. No, pero para la próxima ya tenemos el juego. Ok, all right. Ya sabemos. All right. No me lo sabía, hermano. Cosa que pasa en el barrio fino. Pero mira, 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 mira. Ya va, ya va. Yo creo que limpiar porque hay que limpiar. Sonidito, sonidito. All right. Saludos a la gente de Spotify, Apple Podcasts y todos los que escuchan a través de audio. Audio. Tengo una cervecita aquí que me regalaron. El primo de Jeff. De Myers. Coño, de pana. Senda birra. De pana se llama. Se llama de pana. De pana se llama. De pana la... De pana se llama de pana, o sea. Panos venezolanos rompiéndola, haciendo sus cositas. De pana que es muy cool. All right. Está buena, mano. Está buena. Papi, yo sí tengo cerveza mala aquí, weón. ¿Qué tienes tú? Las dejaron aquí en una fiesta que hice en la casa y las dejaron, pues. No voy a decir porque no nos pagan. All right. All right. Además, voy a tapar así. Para que no la vean. Mira. Ya todo el mundo sabe cuál es el azul. Si no es Pepsi, ya tú sabes cuál es. Claro. Tú sabes que en estos días, dime si esto es ser abusador o no. Fui a casa de un pana. Ajá. Llevé una botella de Ron Santa Teresa 1700. Y te la llevaste, mano. No me digas eso. No, vale. No, 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 no. Ah, cuidado. Escucha, escucha. Le digo al pana, mira, Lánico, no habíamos tomado nada. Le dije, papi, voy a dejar la botella aquí porque obviamente no me la voy a llevar, pero quiero tomarme esta botella contigo cuando vuelva para acá. Me dijo, papi, te lo prometo que esa botella no la voy a tomar si no está cuando tú llegues. Se la tomó el pana. Papi, se la tomó. Es más, el bicho, en el 31 de diciembre, fue para casa la novia, de la familia de la novia, y se llevó mi botella, el mal parido. O sea, el bicho no tenía nada que llevar, agarra la botella mía. Y se la llevó. No. Bull de pasado. Cosas que pasan en el barrio fino. Eso está bull de pasado. ¿Cómo se llama? Lanzanombre, lanzanombre. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas el que nos tomó las fotos? La que ya ve. Ah, bull de pasado. Panamí, panamí. Panamí. Panamí, cabrón. Los panamí. Tan abusadores. Hablando de boricua, los dioses. Papi, el álbum de Asuna y Anuel, ¿lo escuchaste? Yo no lo he escuchado ni voy pendiente tampoco. Jajajaja. Coño, escuché unas cuantas y normal. Pero sí sé que hay una pegadita por ahí. Me vacilé burro del show. Me vacilé full del show. Ah, hicieron un show. No, no, el show como mediático en las redes. Marico, es que yo no... Yo sí... No, yo... Yo me enteré ahorita... Ok, yo me enteré ahorita por una historia. No me acuerdo qué fue. Pero, marico, no me enteré nada de esa gente. No por mal, pues, sino que no... No, yo porque sigo a Anuel, pero no lo sigo porque lo sigo de que me encanta su música. Es para... Me gusta el personaje que él hace, que es como todo... Me burlo. O sea, me da risa. Me da risa. Lo sigo para reírme cuando el show hace una vaina. Claro. Entonces, crearon una palabra nueva. No sé si... Endiosado. ¿Tú has escuchado a endiosado? Estamos endiosados, cabrón. Estamos endiosados. Sí, vi que el que se llama como los dioses, algo así. Los dioses. ¡Sí, huevón! ¡Sí, huevón! Ahora, ¿eso es blasfemia o no? Llamarse Dios cuando no lo eres. Aunque así, Anuel es Illuminati y le sabe mierda, ¿no? Claro. Sí, porque... Los Illuminati le rinden a Lucifer. Porque es una blasfemia también porque puede ser un dios de la música, pero en verdad no lo es. ¿Me entiendes? No. Si fueras el verdadero y tú dices que eres el dios, ahí te la pongo. Te la digo, ok, no es blasfemia. El pana es el dios, papi, pero... Mano. No lo sé. No, mano. No sé. No sé, marico. Ahí lleva la batuta otra. La llevan otra. Lo peor es que está pegado, pues. Sí, sí, sí. Eso no se lo pinta nadie. Sí, huevón. Que volas a esa gente que... Y es mucho. La gente que le rinde tributo como al mal. ¿Al mal? Sí, huevón. Por ejemplo, no sé si viste la serie esta que estaba número uno en Netflix ahora que se llama Night Stalker. No, no la he visto. Es sobre un serial killer de Los Ángeles, huevón. Ok. Él se llama, si no me equivoco, Richard Ramírez, algo así. Déjame... ¿Richard Acosta? Aquí... ¡Oh, oh, oh, oh! Déjame hacer fact check aquí. Sí, Richard Ramírez, efectivamente. Te llegó la invitación del cumpleaños de Richard. Encanto. Sí. Y le dije, papi, mandaste todo menos a fecha. Tres segundos después. Y abajo, se me olvidó poner la fecha. Videazo de Richard. La invitación me encantó. Me encantó, me encantó. Ahora, Richard Ramírez, este tipo fue un asesino en serie en la ciudad de Los Ángeles, huevón. Ok. En la época de los 60, 70. Perdón. Bueno, lo agarraron en el 85, pero él, bueno, nació en los 60, obviamente, pero, perdón, me equivoco. Los crímenes empezaron, su primer crimen fue el 10 de abril de 1984. Todo eso está en la serie de Netflix. Entonces eso pasó después de... 84, exacto. Y él, no sé si usted... Bueno, no sé si nosotros hablamos de esto fuera del podcast. ¿Sabes el Hotel Cecil de aquí de Los Ángeles? Cecil. Un hotel, el Stay on Main, que después le cambió el nombre. No es el que está cerca de tu casa. No, no, no. ¿Ese cuál es? Ese es el Hollywood Tower. Ese es el Hollywood Tower. Que hicieron una... Que el Hollywood Tower, basado en ese hotel, hicieron una atracción en Disney. En MGM. Que es la torre del terror. Hollywood Studios. Hollywood Studios. Hollywood Studios. El Hollywood Tower. Es que es basado en eso. Y sigue abierto, por cierto. Arrechísimo. Sí, es arrechísimo, pero papi, eso está súper embrujado. ¿Embrujado? Embrujado. Entonces, bueno, el punto es que la vaina, este tipo, hacía sus asesinatos en el Hotel Cecil y después tuvo fans y varios serial killers como que siguieron sus pasos. Y este tipo le rendía tributos a Satanás, weón. Qué bolas, ¿qué bolas, no? Lucifer, a los Luciferians. Entonces, es una locura. Bueno, también el tipo tiene una historia toda loca de que, marico, como creció. No lo voy a hacer spoiler, vean la serie, está súper loca. Cuando la empecé a ver, estaba solo en mi casa aquí en Los Ángeles de regreso. La pongo así de noche y, de repente, la dejé de ver, marico, pues me dio caga, weón. En el sentido de que, brother, estoy en Hollywood, vivo en Hollywood, Los Ángeles, estoy solo en mi casa y este tipo se mete en las maricos. Y entonces yo dije, no, hermano, no, no, no. Claro, marico. Me llegaron unos e-mails, que no sé si los vieron en Instagram, que salían como que estaban robando últimamente aquí por la zona, y que estuviésemos pendientes y entonces veo esto y la cosa y yo, no lo voy a ver. Ahorita no lo voy a ver. Bueno, ese mismo miedo que sentías tú, lo sentía cuando estaba Charles Manson en la cúpula de Hollywood. Marico, eso fue un tema que pasó que cuando el tipo mató a la actriz, toda la cúpula de Hollywood, marico, no querían saber nada de entrevistas con detectives. Vale a contar que Charles Manson mató a esta actriz que estamos hablando. Tate LaBianca. Hicieron una película de esto que se llama Once Upon a Time in Hollywood. No, Tate, Sharon Tate, el caso se llama Tate LaBianca, el caso. Y hicieron esta película que se llama Once Upon a Time in Hollywood. Ajá, que por cierto cambiaron todo, o sea, cambiaron todo, literalmente cambiaron todo. Yo estuve leyendo sobre una amiga de ella, de la vida real, no recuerdo cómo se llama, que se quejó horrible porque dice, si no fueron las cosas, cambiaron la vaina y no fue así. Estaba súper molesta y es una amiga de ella que se la pasaba con ella así siempre. Tú sabías que esa muerte pasó porque esa actriz no tenía que estar ahí primero en principal. Charles Manson. Papelazo, papelazo que hizo. Sí, 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 sí. Charles Manson, en la vida real, el tipo tenía muchos vínculos con la CIA, con el FBI. Y era, en lo que yo estoy leyendo el libro este del Charles Manson que te dije, que recomendó Joe Rogan. Marico, habla de las atrocidades que hacían los de la LAPD, la policía, departamento de policía, weón. Dirty, que eran, como le dicen aquí, pacos sucios. Totalmente, weón, que literalmente entraban, hacían una redada para la casa de Charles Manson, que el bicho vivía con un poco de hippie, lo metían preso y a las semanas lo sacaban. Y era lo que la gente no entendía. Porque este carajo, weón, que tiene no sé cuánto, el carajo mató un poco de gente, que no las mataba él, sino su familia, la familia de Manson. Pero él mató gente personalmente o poquito. Marico, mató que sí, una persona, pero lo demás lo hacía la familia de él. Ya. Marico, una locura. El tipo crea a la familia, le enseñaba a la familia mediante LSD, marico. Se los drogaba. Se los drogaba, les hacía hipnosis, weón, y les metía como que el chip que él quería. Él amoldaba a las personas de su familia, dependiendo de cómo él quería. Y las amoldaba, marico, lo más maldito posible. Maldad pura. Qué loco, ¿no? Sí, weón. Porque eso es una genialidad del mal, weón. Si te pones a ver. Un tipo súper, súper racista, marico. ¿Qué pasa con Charles Manson? Que porque lo tenían, tenía vínculos con la CIA y con el FBI. Que como el tipo era racista y en ese momento querían eliminar a los Black Panther, al bicho lo tenían ahí, weón, porque sabían que les servía, weón, una persona que odiaba ese movimiento. Literal, el bicho mandó a matar un poco de gente del movimiento. Él se encargó de matar a un tipo del movimiento, un dealer de droga, marico. Tipo súper racista, el bicho hacía orgías con un poco de hippie. Marico, era horrible lo que... Yo estoy ahorita leyendo ese libro, deberías comprártelo. Porque no solo habla de Charles Manson, sino de él, marico, muchas atrocidades que hizo la CIA en ese momento. Uno, te voy a decir para un día hablar de un episodio del plan Chaos. Plan Chaos, weón, es un plan que tuvieron con el tema este de Vietnam y Estados Unidos, que los bichos maricos le hacían atrocidades a los prisioneros de la guerra de Vietnam. Un día vamos a hablar de eso, me gustaría. Pendientísimo. Un vacilón, ¿no? Y Margot Robbie la reventó en ese papel. La reventó. ¿El de Brad Pitt, weón? Brad Pitt y Leo DiCaprio. ¿De loco, no? Damn, sí. Qué buena movie. Yo fui a la premier aquí en Hollywood. Tú fuiste a la premier, marico. En Hollywood. Fue súper loco porque era súper loco vivirlo en la ciudad donde sucedió todo eso. Y en Hollywood, fue una locura. Pero Isra, una pregunta que te quiero hacer. O sea, yo me acuerdo que tú me dijiste que tú fuiste, tú fuiste, sí, sí, maravilla. Tú fuiste al, como que tú fuiste a un lugar donde grabaron una escena. Fui a un, el hotel en el Roosevelt. All right. En el Roosevelt, que está en la esquina de mi casa. Claro, yo sé cuál es. Ahí, como que nos invitaron a varios influencers, entre ellos David Dobrik y Zach King. Estábamos ahí y nos, como que, como que alquilaron el cuarto entero, una suite, una mega suite. Eran como cuatro pisos. Y el cuarto piso era como la azotea. Perdón, eran uno, dos, tres, tres pisos. Era como la azotea, tú me habías dicho. Y en la azotea pusieron bar, pusieron toda, toda mierda. Y, y supuestamente en esa, en esa habitación grabaron una escena del, según me dijeron. Coño, una escena. Yo creo que sí, ¿no? De la película. Es más, tú me dijiste, marico, ahí en esa escena. Sí, sí, me lo dijeron. Y no, esa es la gente que hizo la película, entonces, porque me mentirían, ¿me entiendes? ¿Tú promocionaste esa peli? Sí, total. Para los que no saben, constantemente, más a Israel que a mí, porque Israel vivía allá en LA, promocionamos cantidad de películas, porque trabajamos con agencias que se encargan de darle contenido a influencia para que promocionen. Exacto, totalmente. O sea, básicamente, a veces cuando se preguntan por qué nos invitan para tantas vainas, la mayoría de las veces nos pagan para que promocionemos esa película. Exacto. Y su manera, y su manera de, la manera de promocionar es que nos envían cosas para que nosotros lo subamos, etcétera, y indirectamente estás promocionando la película. Y habla claro, dan regalos buenos. Merga. Oye, dan regalos buenos. Dan vainas finas. Dan vainas finas, y se los hemos mostrado en los stories, ustedes han visto. Sí, ustedes han visto. ¿Cuál ha sido la más arrecha que ha ido? Bueno, exacto, que sea un seguidor nuevo. ¿Sí un seguidor nuevo? Exacto. Los va a ver, porque siempre nos llega. ¿Cuál ha sido la más arrecha que ha ido? ¿La mejor premier? Sí, 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 la mejor. Está difícil entre Spider-Man. Ok. No fui a Avengers. Verga. Avengers fue demasiado nivel. Sí, la vaina es que la vaina es que la de Spider-Man fue increíble porque, men, la comida. Yo te tengo una y capaz me digas. Las dos de Spider-Man. La de Spider-Verse me gustó bastante. Ok. Y la última de Spider-Man que sacaron, también increíble, y fue muy parecida a la de Spider-Verse en cuanto a lo de la comida que te estoy diciendo. Men, habían... ¿Sabes que normalmente cuando tú vas a comer en las premieres, siempre hay como varias estaciones, pero es la misma comida? Claro. Papi, aquí habían, ¿qué te puedo decir? Como 20 estaciones. Ok. Y cada estación tenía comida distinta. ¿Y estaba Tom Holland ahí? Sí. Y bueno, en la de Spider-Verse, vi a Johnny Knoxville. Me tomé una foto con él. Normalmente no pido fotos en esas cosas porque, ¿sabes por qué? Claro, obvio. Pero, ven, estaban Johnny Knoxville y yo, solos, no había nadie. Y era como que, men, es Johnny Knoxville. Es Johnny Knoxville, obviamente, por favor. Y le dije así como que estábamos jugando. Habían como que demasiados PlayStation como que para que probaras el juego. Estoy así, el bicho está al lado mío. Y yo le digo, mano, súper fan, crecí contigo. ¿Te gustaría si me tomo una foto contigo? No, vale, tango. Nos tomamos. Estaba Pete Wentz, el bajista de Fall Out Boy, también. Ok. Y adivina quién vi que estaba al lado mío, marico. Christian Bale. Ah, verdad, 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 verdad. Estaba Anuel. Y era, papi, la única persona que estaba con seis seguridades. La única. Te estoy hablando que estaban, bro, Johnny Knoxville, Pete Wentz, el bajista de Fall Out Boy. Estaban los actores de la película, de las voces, pues, más que todo. Post Malone hizo la mayoría, o sea, hizo mucha de la música con Swaley. All right. Sunflower. De la de Spider-Verse, que es la comiquita. Sí. Bueno, yo estoy hablando de esa primera. Ok. Y ahí estaba Anuel con seis seguridades. No había nadie con seguridad. Y él no estaba en la... Bueno, él estaba ahí porque hay una canción que la colocó en la película. Yo creo que... Pero era la única persona con seguridad, Juan. Yo creo que tú sabes por qué andaba con seguridad. Porque creo que para ese tiempo el bicho tenía demasiada culebra andando por ahí, en el aire. Estoy claro. Tenía lo de Cosculluela, el bicho no lo querían en Puerto Rico, el bicho le había tirado un poco de bichos a bichotes de Puerto Rico. Sí, era la época de que el bicho en cualquier momento le iban a dar de baja. Le iban a picar, marico, ¿me entiendes? El bicho se tenía que proteger. Total, total. No, yo también llegué a esa conclusión esa vez. Claro. Porque de verdad nadie tenía seguridad ahí, weón. Estoy hablando de los actores, los de la película. Y gente más, gente creo que, por lo menos en Los Ángeles, gente más dura que él. Porque a Noel aquí en Los Ángeles sí, lo pueden reconocer y todo, pero... Claro, pero no es pos malón que puede... O sea, no puede ser como pos malón. No, exacto, exacto, exacto. Tú entiendes. Claro, yo te tengo una. Y me vas a decir, capaz que sí. La premier que nosotros hosteamos. La de Good Boys. Good Boys. Bueno, era de un screening, no era una premier. Era un screening, en verdad. Que era premier, pero no. Pero hay una diferencia entre premier y screening. Cuando hay un screening, te están invitando a ver, antes de que salga la película, un screening de la película. O sea, vas a ver la película antes de que salga y tienes tu cosita, te dan, qué sé, con tu faz gratis, te dan un refresco gratis. Es bien de pinga. Digo que era como premier porque había burde gente y porque nosotros invitamos a los panas, pues. Claro. Nos pagaron por ir a una... O sea, invitar a todos nuestros panas. En un sitio súper exclusivo. Un sitio súper exclusivo, una sala de cine. Literalmente teníamos que hostear Santi, Israel y yo presentar como que, bueno, estamos aquí. Esta película, vamos a vacilarla. Invitamos a todos nuestros panas. Nos dieron comida, nos dieron alcohol. Vimos la película. Un pre-party. Teníamos un pre-party. Teníamos un pre-party. Y después de la película nos fuimos nosotros a nuestro after party. Fue demasiado increíble. Y nosotros tuvimos completo control de quiénes iban a la primera. Sí, 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 sí. O sea, nosotros llenamos la sala, básicamente. Dijeron, mira, traigan a la gente que ustedes consideren importante para acá y nosotros invitamos a todos los panas que quisimos, pues. Ahí conocí a Beatriz. Coño. Por ahí estaban diciendo que si ya te ladillaste. Coño, no. No, no, no. Pero tienes geo, ¿no? Ella dijo que ya no tenía, Iván. Ah, que ya no tenía. Bueno, papi. Claro. Pero vino para Miami, entonces nos vimos. Ah, no, pero por el pánico del virus. El pánico del virus. Pero sí. Estoy relajado. Estamos relajados. Papi, tenemos anticuerpos. Cabrón, tenemos anticuerpos. Cabrón, tenemos anticuerpos. Y si no, si quieres te digo aquí dónde está el resultado para que tú veas. Coño, me voy a abrir otra cerveza. Porque, de verdad, ¿ya te tomaste la tuya? No, estoy terminando. Tú sabes que yo tomo rápido. Tú tomas rápido. Sí, sí, sí. Yo tomo rápido. Líquido. ¿Qué opinas del líquido? Ah, el líquido. Las aguas. Bueno, el otro día estábamos hablando de las aguas, porque hay aguas distintas. Hay diferencias entre las aguas. El spring water, el purified water. ¿Y cuál más? Porque tú eres el que sabe más de eso. Spring water y purified water. ¿Cuál es la diferencia entre spring water y purified water? Ok. Porque, por lo menos, sin ánimo de hacer policía en Miami, en el Publix, tú ves la misma botella, la misma, ¿sabes el galón? Sí. Bueno, el galón dice purified water y spring water, y cuesta lo mismo. Exacto. Y a veces uno no sabe cuál agarrar. Coño, yo que he más o menos investigado, yo no soy un biólogo, yo no soy científico, lo que he visto es que las spring water son de manantial, en español. Explica qué es un manantial. Un manantial es un pozo de agua gigantesco, puede ser. El pozo del cura. Es un manantial que viene de la tierra. Por lo menos las aguas Sefir Hills, aquí tengo, no me importa hacerle publicidad porque amo estas aguas, Sefir Hills es una empresa que está en Florida, la fábrica está en un lugar situado, huevón, donde es un manantial natural que la vaina la consiguieron hace un poco de años, y la familia dueña de esta marca consiguió este manantial donde el agua venía, huevón, con minerales, o sea, pura, un agua, huevón, divina. Uf, qué divina es ese Tomás Agua, huevón. De la tierra, una vaina natural. Sacaron esa agua, hicieron la marca. He visto muchos videos donde hacen la prueba del pH de muchas de las aguas, por lo menos Fiji, Evian, Nestlé, todas las aguas. Y esta agua Sefir Hills, con el gotero, existe un gotero, tú echas dos gotas de agua, un gotero líquido azul, y esas gotas hacen que el líquido cambie. Entonces tú puedes ver más o menos si tiene el pH o no lo tiene. Hay muchas aguas, huevón, que como Smart Water, que según es un agua, es un agua cara, no es un agua que te cuesta un dólar, no es un agua que te cuesta tres dólares, cuatro dólares. Marico, el pH del agua era horrible, o sea, era amarillo. El agua tú le echabas las gotas y salía amarillo. Cuando está amarillo el agua, después que le eche las gotas. Si sale amarillo, papi, es que el agua, ahí le metieron baile. ¿Cómo uno busca eso? ¿Cómo uno busca esa vaina del agua? Pon water, pon pH test, pH test, water. Y te van a salir varios videos. Esa de Smart Water, la Evianza. La Niágara, ¿qué tal es? La Niágara. Coño, no sé cuál es la Niágara. No sé cuál es la Niágara. La Niágala. La Niágara. Según las de Spring Water, son las aguas que tú dices, coño, esta agua no le meten tanto producto. Yo la que tengo aquí es Purified. Ok, ok, no sé. Es que hay, es lo que no entiendo. Hay una teoría rara ahí. Que hay aguas Purified Water y Spring Water que son buenas, pero hay aguas que son Purified Water que no son tan buenas. Entonces, ¿por qué algunas sí serán buenas y otras no? ¿Por qué Smart Water le haces una prueba del pH y no es tan buena? ¿Por qué pasará eso? Si es una marca fucking multimillonaria, una marca que tú la ves y tú dices, mierda, yo me voy a hacer inteligente con esta agua. ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé, marico. Quisiera traer un científico, un biólogo que no, coño, nos explique esa vaina. Ok, ¿y si sale amarilla qué es? Si sale amarilla es que el pH es muy bajo. Ok, ¿y si es alto el pH? Azul, como azulito. El agua se pone azulita. ¿Viste? Como azul claro. Busquen, busquen aquí los porcienteros, pongan Water Test pH. Qué loco, ¿no? Hay que hacer la prueba aquí, ¿verdad? Coño, ¿qué dices tú, Isra? Cuando tú estés aquí, hacemos la prueba aquí, ponemos varias aguas, compramos un gotero y vamos viendo cuál es el, coño, cuál se pone amarilla, cuál se pone azul. Ahora, tengo entendido entonces que entonces las Evian, todas esas son. La Evian viene de los Alpes suizos, tengo entendido. Es buena, es buena. Coño, pero ¿no te parece que tiene como un sabor raro? Marico, a mí lo que no me gusta nada es la Aquafina, ¿eh? Aquafina. Te gusta la Aquafina, ¿sabes cuál es la Aquafina? Marico, no, no. Y la Aquafina. ¿Sabes cuál es el rica, Isra? La Fiji. Sabe bien, marico. Fiji sabe bien. Y es un agua que le hicieron el test en los videos que yo vi y buena agua. Buena. Y la Dasani, ¿sabes cuál es la Dasani? La Dasani. No, me dije, el marico, la Dasani en el video que yo vi es malísima, según. Es malísima. Bueno, sabe horrible. Sabe horrible, sí. Y todo un agua barata. Que te la venden en los gas stations y es un agua de un dólar y pico. Pero, papi, yo me quedo con mis Sefir Hills. Yo puse el video, vi un video que está en YouTube de Sefir Hills. Y los bichos te llevan para la fábrica y te muestran todo. ¿No? Papi, hago el chorro. Deja el Sefirineo. Epa. ¿Confías en el agua del chorro? Depende de la ciudad. Ok. Ok. Depende de la ciudad. Yo creo que no confío en ninguno. En Los Ángeles es súper potable. Súper potable. No sé, no confío en ninguno. Pero en Miami hay demasiados casos ahí que de repente me sale Marí. En Hialeah. Marí, con estos. Hace un mes y pico me salió el agua amarilla. No, papi. En Miami no cuadra. No cuadra. No cuadra. En Los Ángeles yo nunca he tenido una mala experiencia con el agua de chorro. Es súper potable. De aquí. Ok. Ni siquiera en época del virus mandaron a cortar el agua. O sea, ni siquiera en la época del virus dijeron como que miren, no tomen agua de chorro por ser las moscas. No. El agua es súper potable. Pero. No sé, yo siento que el agua potable así de chorro, de alguna manera te trae anticuerpo. Uno necesita también, uno necesita bacterias, uno necesita ensuciarse, caminar descalzo. Porque, no sé, cuídate tanto así. Siento que pierdes anticuerpo. Tú necesitas anticuerpo para no enfermate. Isra, ¿nunca tomaste agua de río? No. ¿Tú sabes que yo lo hice una vez? ¿Rico o no? Horrible. Marico, no, sino que, bueno, sí, sabe rico, porque por lo menos en Valencia hay como una montaña donde tú subes a correr y cuando llovía, marico, desde la puntica hasta abajo caía el agua. Entonces, es como que tú ponías un potecito para que donde caía lo más bajo, el manantial o el río, marico, el agua era cristalina, marico. Cristalina así porque pasaba por todas las piedras y tengo entendido que cuando el agua baja así por toda la montaña, pasa por piedras, se limpia. Ok. Entonces, marico, el agua caía así divina, pero no la tomaba, me la echaba así, tal, pa, 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 pero traía escarcha esa agua. Escarcha, coño, su madre. Miren, cambiando el tema un poquito. Sabroso esta cerveza, está bueno. No te has dado cuenta que en Instagram, o por lo menos en las redes sociales, la gente como, o sea, si tú no subes nada en las redes sociales, ellos juran que tú no estás haciendo nada con tu vida. Es como, o sea, como que tienes que subirlo en Instagram. Si no lo hiciste en Instagram, no sucedió. Es más. Como que, imagínate a lo que hemos llegado, como que, no, este chamón está vago, no estás, está perdido. ¿Cómo que, marico? Probablemente estás más activo que cuando subías cosas en las redes sociales. Yo tengo, yo creo que eso es. Ah, ya. No hay nada aquí, papá, pero no es que paramos de grabar, es que me salió el correo. Yo creo que es irra, que por lo menos tú y yo somos. Tú y yo somos unos carajos que no hablamos lo que hacemos. O sea, no mostramos lo que hacemos diariamente, como que trabajamos en silencio. Y hay gente que sí, hay gente que se la pasa mostrando todo lo que hace. Tengo clases de actuación, yo estoy ahorita en clase de actuación. Ay, tengo clases de inglés mañana, ahorita estoy trabajando en un proyecto. Se vienen cosas buenas. Es como que nosotros somos unos carajos. Tienen cosas buenas, la frase que creo que más detesto. Sí, bueno, somos unos carajos que trabajamos en silencio y cuando mostramos una vaina que llevamos tiempo trabajando, la gente se queda como que mierda, que arrecho. Yo por lo menos dos años estudiando actuación y cuando ahorita salgo con una película, venga, tú eres actor, marico. Marico, llevo dos años trabajando, pero no lo he dicho. Igual tú, tú, con tu música. Yo tampoco subí, yo hice una película y no subí ni una historia de la película. ¿Pero la película no ha salido? No. Y a mí no me gusta estar subiendo vainas, no sé, creo que pierde magia. Por lo menos yo cuando grabo un video musical yo no subo historias. Claro. Pierde magia, pierde... Cuando ves el video musical y no estás viendo las historias, la vaina, sientes la magia más, tipo el universo del video, sientes, no sé, para mí, yo siento que cuando veo cómo, o sea, cuando lo veo antes. A mí me gusta ver los behind the scene después de que vi la vaina. Sí. O sea, a mí no me gusta ver una película y ver el behind the scene antes. Claro. Pierde el realismo. Porque siento... Ay, lo grabaron. Obviamente lo grabaron, todos sabemos que lo grabaron, pero pierde la magia. Entonces a mí no me gusta, normalmente cuando grabo un video musical, no me gusta estar subiendo historias ni nada. Entonces cuando ven el video musical, todo sea nuevo. No revelaste nada, entonces todo es... Mierda, ¿qué ha hecho este video? Entonces no, que... Ah, ya lo vi cuando subió la historia. Claro, marico. Ay, ay, yo voy a saber. Ojo, es mi manera de yo hacerlo. A mucha gente le gusta estar subiendo su behind the scene y eso es peo de cada quien. Claro. Sí, uno tampoco es pornstar. Pero, por ejemplo, hay gente que... Por eso es que la pornstar sube su... 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 Antes de ser cogida. Sí. O durante. Y sube una en cinco segundos. La cara ya toda blanca, la cara. ¿No te has pirado los twitters de que si Riley Reid sube de marico, le están dando una matraca con un huevo de tres metros? ¡Tah, tah, tah! Próximamente a mi OnlyFans. Y son cinco segundos de matraca. Y la gente queda súper picada. Es como, ¿qué mierda? O sea, tú no te pasas... Tú te has hecho la paja con un video de cinco segundos. No. O sea... Es como si te la hicieras como una foto. Verdad. Parece que le das pausa. Y le das la foto. Sí. Una campaña. Eva, yo quería... ¿Te acuerdas que yo te había dicho que yo quería... Bueno, no sé si te lo dije. Que yo quería una campaña para que volvamos al porno de revista. ¿Sí? ¿Te parece? Pero una semana. Una semana. Yo nunca, nunca, nunca en mi vida he visto un porno en revista. Yo una vez, yo una vez. Nunca, marico, no sé. Una vez. Una vez y fue... Pero te pones a ver como que... Paja. Ahorita de venga... Fue cuando tenía 14 años. ¿Me entiendes? Ahorita de venga a ver más paja, joder. Porque tú te pones a ver antes, tenía que... Una revista, la necesitabas. Ahorita, papi, tú pones el video de lo que te dé la puta gana y te echas ese... Te rayas la yuca. Sí, güey. Te jalas el ganso. Antes no. Antes tenía que comprar una revista, decirle a un pana tuyo que sea mayor de edad, que fuera a la tienda, comprarte la revista para dártela o que le robaste la revista a alguien. Y cae tu paja. Pero antes, capaz estaban más estresados por eso. Tú ves, no sé, güey. Sí. ¿Qué bolas? Si ves The Wolf of Wall Street, lo primero que dice Matthew McConaughey a Leo DiCaprio es que... Papi, dos paja al día, marico, te vas a tener que pajear, güey, para que te quites ese estrés. Y si lo dice Matthew McConaughey, ¿cómo no hacemos caso? Totalmente. A lo que dice el pana. Ahora, por lo menos, los consejos que da la gente en las redes sociales, yo siento que son para ellos, marico. Eso pasa mucho en Twitter. Tipo, no, que hay que ser más así, tal, 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 tal. Y esa gente, yo siento que no le está dando el consejo a la gente, se lo está dando a ellos mismos. Hay gente que se identifica con su consejo. Claro. Cuando viviste el retweet y vaina. Pero de cómo nació ese tweet o cómo nació ese pensamiento o ese consejo, es porque se lo están dando a ellos mismos. Claro. Te pones una vaina y es para ti. Siento que es para ti. Pero lo compartió públicamente. Tienes tú, claro, porque tú no vas a andar comentando vainas que a ti no te parecen o que tú no te identificas con ellos. Entonces son... Sí, de vez en cuando se quejan con el mundo, está bien. Pero el 90%, yo diría que el 90% de las veces que escriben algo es para ellos mismos. ¿Tú has tuiteado vainas como que para otra gente? O sea, como tú dices... Coño, cuando algo me da ladilla... No, 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 pero como que escuchaste a alguien diciendo una vaina que, coño, esa persona no se siente cómoda con tal vaina. Y tú dijiste, coño, paremos de ser así, de esta forma, tal vaina. Como que tú no lo has vivido, pero como que sientes que una población de gente piensa igual así. Y entonces tú no piensas igual, pero lo tuiteas. No sé si me explico. Bueno, al principio no entendí, al final tampoco. No sé qué dijiste, marico. Como que has tuiteado una vaina que no te identificas, pero lo tuiteas. Salud por eso. Estás mostrando la marca. Ya sé la cerveza de mierda que tiene. No, porque aquí se ve, pero en la cámara no. Ah, ok, ok. Pues ya sé la cerveza de mierda. No, pero sí se vio, sí se vio, sí se vio un poquito. Como que tú tuiteas algo que no entendiste. Que no entendiste, no, que no te identificas con ello, pero tipo, un consejo que tú das, pero no es para ti. Es lo que te quiero decir. No recuerdo, pero probablemente alguno. All right, all right. Porque normalmente, normalmente cuando uno, por lo menos un tuit, es como queja. Uno va a Twitter a quejarse con la vida, marico. ¿Qué? Ya pone chiste malo. Ya pone chiste malo. Y chiste malo. Sí. Y aputea a alguien. Aputea. Y tira. 90% de lo que pasa en Twitter es tiradera. Pero tú te imaginas, si tú te pones a pensar en las parejas, esto pasa mucho en las parejas. Si en vez de estar tuiteando tanto, se lo dicen en la cara, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Tipo pareja, tipo... Claro, hueón, hay mucha tiradera. No, que este tipo, que es la vaina, las mujeres se tiran y los hombres también. Ay, verdad, verdad. En el Twitter hay como que siempre alguien quejándose por la pareja. Por la pareja. O por un culito. O por un culito. Pero la mayoría, yo estoy seguro que no se lo dicen en la cara, hueón. A mí me ha pasado. A mí me tiran por Twitter. Y cuando veo, pero coño, a mí me encantaría que me lo dijeran en la cara, hueón. Claro, marico. Porque es algo, siento que empieza por un peo de confianza también. Hay una vaina que también he visto, que muestran conversaciones. Es como que, coño, marico, de verdad, ¿cómo me siento cómodo hablando contigo? Eso pasa mucho en el carajito, en el carajito. Y que tú montas la conversación en Twitter. ¿Qué te pasa, vale? Esos son los mismos que se toman fotos así, tapándose la cara. Entonces se le da el cuerpo y salen así. Sí. Y tapan la cara. ¿Tú sabes que una persona es menor de 18 años cuando su selfie en el espejo se tapa la cara con el teléfono? ¿O tiene inseguridades? Claro. ¿Tiene súper inseguridades? Claro. Entonces necesita mostrar, no sé, pero siento que uno se ahorraría tantos problemas diciendo las vainas de frente, en la cara. Esos problemas que si usted piensa que su novio tiene este peo, vea ella para allá. Coño, mi amor, mira, esto no me cuadra. Hablando de problemas, no sabemos... ¿Ah? ¿Valdoro? No, no, no. No sabemos. Este episodio lo estamos grabando el mismo día que estamos lanzando el episodio de Patreon de la tiradera del Buda. No sabemos ahorita cuál ha sido la respuesta, qué ha pasado. Puede que pasen muchas cosas, puede que no. No sabemos. Me encantaría saber mañana qué va a pasar. Sí, güey. No sé. Si alguien va a responder, si no... Pero es para que sepan, pues. Que miren, que mira, pero aquí pasó algo y ustedes no hablaron de esto. Mano, calmados, tío. Calmaos. Estamos más pro ahorita. No sé si se dieron cuenta. Isra tiene una cámara mega recha. Estoy demasiado recha también. Estamos los dos a recho y a distancia. O sea, discúlpenos porque estamos pasados de pro. No, y a distancia y se escucha pro. Como si estuviésemos al lado. Es más, la gente de Spotify no sabe que estamos en otro lado. La gente de Spotify piensa que estamos al lado. Hay una que me gustó burda que lanzó una. Cabrón, le tengo que pedir disculpas a nadie, cabrón, porque la estamos rompiendo. Le tengo que pedir disculpas a nadie, cabrón, porque estamos muy pro. Muy provocativo. Coño, mira, chorro que te interrumpa con esto, pero es un pedo conspirativo. All right. Marico, la inauguración. Al otro día hablamos de la inauguración, pero después me puse a pensar. Yo dije, marico, hay algo que me perturbaba y no lo hablé, no lo hablé. Que en la inauguración, no sé si te diste cuenta, pero ¿quiénes fueron los artistas que fueron a la inauguración? Pura gente, no, pura gente que son famosos por pertenecer a la élite. J-Lo. No lo estoy lanzando así por joder. Tom Hanks, de primerito. Tom Hanks, famosísimo por pertenecer a la élite. Lady Gaga también. Katy Perry, hasta en sus canciones ha hablado de eso. J-Lo. Total, J-Lo también ha hablado de eso. No tengo pruebas de que J-Lo es iluminante. Sí, yo tampoco tengo pruebas todavía, pero no me extrañaría para en el absoluto. A montar, J-Lo. A montar. Pero también me consta que le echaba la chabola. Pero, ¿sabes? Es una duda. Hubo muchos artistas que estaban ahí en la inauguración, que siempre han estado estas especulaciones de que pertenecen a la élite. ¿Me entiendes? Y de repente... Tengo una duda. Van ahí. Esta, pues, una... No sé si te habría cospitado, tío, pero es una duda que tengo. Quisiera saber, ¿le pagarán a esa gente? ¿Será gratis? Seguramente, le pagan, papi. ¿Por qué entonces? ¿Por qué con ese dinero no hacemos mejores cosas, no? ¿No le pagaron a las evitas estas para hacer un comercialcito ahí? ¿No le van a pagar a esta gente por presentarse ahí? Obvio. Sí. Marico, ese dinero que puede ser para otras vainas, ¿me entiendes? Que, 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 que... Sí, de verdad. Pagar. Así funciona la élite. Sí, pagaron. Sí, así funciona. Como que, mira, sí, dale, finos. Es un partido... Me imagino que les pagarán porque es política. O sea, es como que, ah, yo me estoy metiendo en este pego. Págame. No, si te pones a ver, si te pones, si lo ves desde esa perspectiva, weón, el dinero que, que se gastan en campaña, esencial. No, si te pones a ver eso, bueno. Abismales, abismales, abismales. Marico, que es el hambre, el hambre mundial. Sí, 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 sí. En vez de gastar ese dinero en vainas necesarias, que se necesitan, pero bueno. Pero bueno. ¿Quién más estuvo? ¿Quién más estuvo? No se nos, no se nos, no se nos pasa a nadie. No se nos pasa a nadie. No se nos pasa a nadie, ¿verdad? Bueno, mucho. Hay varios ahí que... Hay varios que apoyan, apoyan, pero no fueron. O sea, no apoyan y eso no está mal. Siento que hay unos, por lo menos Chris Evans, weón, que el bicho es un... O sea, antes de que Biden ganó, ganara, antes de que Biden ganara, el bicho le tiraba a Trump, pero como que, marico, o sea, eres la escoria humana. O sea, era como que un odio demasiado barrecho, marico. Era como que mierda, pero... Es que la mayoría de la gente de que le va a Biden es odio a Trump, no es gente de Biden. Esa es la única... Capitán América. Coño, Capitán América, vale. Ah, por eso sí, mano. Estaba por eso sí, mano. Marico, mi... Bueno, aquí. No, no habla más de eso. Acá, 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 acá. No, vamos a... ¿A qué le va a tirar? ¿A qué le va a tirar? ¿A qué le va a tirar? No, tira nada, nada. Mira, mira, mira como yo con voltearme me puedo arrachar. ¿Viste, viste? Mue la madre. Marico, esta gente, ya les dije y no lo han cambiado. Lo hay aquí. Lo hay aquí, tú sabes. Sí, 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 no, te han pasado, te han pasado, te han pasado. Mira, tú sientes que hay una diferencia entre celar... Bueno, no, ya, ¿cómo? O sea... Entre celar y... Celar y... Es que hay una delgada línea, entre celar y dar, o sea, como que exigir respeto. Ah, ok. Marico, tú celas por algo, primero y principal. Tú celas porque tienes unas razones, pero hay gente que celas... No, no, hay gente que... Que celas sin razones. Exacto. Coño, marico, siento que tienes que ser lo más maduro posible para celar por razones y no celar sin razones, porque hay gente... Yo creo que el tema de los celos viene también con la edad, como que cuando estamos empezando una relación, estamos muy jóvenes, creo que ese tema de los celos viene, weón, al principio, como que se siente súper inseguro y después aprendes a los coñazos de que no puede ser así. No, pero hay momentos que... Hay momentos que... Que, coño, no es que seas celoso, pero hay momentos que tú dices, epa... Claro, claro, claro. Y ahí también depende de la otra persona, pues. De que la otra persona la está cagando horrible. Está ahí, weón. Ahora, si tu Jeva, por ejemplo, si tu Jeva sale con un ex a tomarse un café, los dos solos, o sea, dime tú, ¿cómo se sentiría Belardo? No, yo me sentiría como que... no me gustaría, no me gustaría. O sea, pero te puede decir, no, que no sé, que somos amigos, que no sé qué cosas, que todo terminó bien. Bueno. Yo voy para allá, pues. Bueno, yo voy para allá, pues. Pero es como... Tóxico, tóxico. Yo pienso igual. Yo pienso igual. Déjame conocerlo, pues. Déjame conocerlo, pues. Es como innecesario. Sí. Vale, yo voy, vamos a conocerlo, vamos a conocer al ex, para ver qué es lo que ese pana, vale. Dímelo, mano. Háblame. Y le aprietas la mano, y le aprietas la mano, ¿todo bien? Ahora. Exacto. Y cuando se va para el baño tu Jeva, le dices, mira, mano, qué es lo que, porque he terminado, ella está loca, ¿o qué? Ok. Háblame claro, y danzamelo. Háblame claro, la dicha está loca, o tú eres el, o tú, o tú, o fue tu culpa. O fue tu culpa, 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 o fue tu culpa. Le agarra las bolas, y le aprietas las bolas. Ay, 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 habla, habla, habla las bolas. Porque no hay nada que le pueda doler más a un hombre que le agarre las bolas. Se las agarra y dice, oye, pero esto está grande. Esto está más grande que yo. No hay magna que le pueda doler más a un hombre que le agarra en las bolas, y nada, güey, aprietas así, sin soltarlas. Dígame cuando estás sensible. Damn. Momento, momento doloroso de la juventud. Cuando te pegaba un balón en las bolas, vas que un futbolito, te pegaba ese balón en las bolas, y tenías que saltar de conclillas. Esa es la técnica para quitar el dolor de las bolas. Mira, jugando futbolito, ¿nunca chocaste cabeza con cabeza con alguien? Sí, 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 sí. O un balonazo, también en la cara. Yo una vez choqué cabeza con cabeza, que los dos le íbamos a dar la pelota. Marico, y fue feo, marico. Se me fueron los tiempos, marico. No, fue horrible. Bueno, marico, esto... ¿Sabes lo que yo tengo aquí? Sí. Eso fue jugando futbolito, mansiones. ¿Ustedes saben mis amigos mansiones? Sí. Había un charco, y en el charco donde estábamos pasando, marico, era como baboso, de hecho me metió cuerpo, y caí con esta vaina pegando al piso. Y se me volvió una cuquita, y empezó a gotear sangre. Tenía, marico, una abertura, huevón, aquí, goteando sangre, así, cayendo y cayendo y cayendo. Horrible. Ah, huevón. Bueno, ya saben, no hagan eso. No jueguen futbolito. No jueguen futbolito. ¿Painball? ¿Painball no es tan agresivo? ¿Painball, según es más...? No, si vas a jugar, si vas a jugar... Miren, es un cuchillo. Es un cuchillo para que se lo cae. Oño, vale, un vacilón esto de grabar episodios. Gracias a todos los que sintonizaron hoy. Un placer para nosotros. Este vaina es un vacilón. Esto con el VHS se va a ver espectacular, ¿eh? Se va a ver increíble. El Blu-ray. El DVD. Ahorita están en el DVD. Coño. No, ahorita el Blu-ray. El Blu-ray. Blu-ray. All right. All right, all right. Recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram, perdón, en TikTok, no. Instagram, Facebook y Twitter. Primera vez que me equivoco en eso. Y 99% en TikTok y Thriller. Thriller. Vacilón. Los episodios están disponibles ahora en Facebook. Por cierto, por cierto. CR Liquor. CR Liquor que patrocina siempre el licor de 99%. El vodka del señor Clark. Está increíble. Está brutal. Está increíble, está increíble. Un vacilón. A los culiches les gusta el vodka, bro. Sí, tú sabes que un culich la última vez nos dijo, no, ok, vamos a tomar. Quiero vodka. ¿Listo? Y le hicimos así. Tranquila, bebé. Tranquila, que Clarks nos tiene ahí, mira, mantenidos. Insertar música de Clark Kent. El CR Liquor. CR Liquor. Se lo vamos a dejar en la descripción. Usted busca CR Liquor y hay no sé cuántas direcciones en Miami donde usted puede ir, llega y usted se compra su alcohol y todo lo que usted quiera. Yes, sir. En la producción Noxo Studios. Gracias. Noxo Studios. Ahí está Jeff, está Vanezuki. Niño, está por ahí en un curso. No les vamos a mostrar la cara de ellos, pero algún día. Algún día. Algún día. Nos vemos en la próxima. Menores.